Soy Fabián Bocanegra Linares, bienvenidos al módulo de innovación y creatividad empresarial. En esta unidad 1 hablaremos sobre los procesos de innovación empresarial y es clave tener en cuenta esta unidad. ¿Por qué? Porque todas las empresas necesitan ser innovadoras en un mundo globalizado donde todo está en constante cambio. Actualmente como consumidores tenemos diferentes necesidades y esas necesidades pueden sufrirse de muchas formas. Las empresas ofrecen productos y servicios que nos ofrecen a las personas para que tengamos la manera de escoger entre diferentes cosas. El secreto está en que nosotros sepamos atraer a las personas para que se inclinen por los productos y servicios que ofrecemos. De esta manera es importante que como empresarios conozcamos cuáles son los conceptos que nos pueden llevar a ser innovadores en nuestras empresas. De esta manera vamos a ver conceptos importantes como idea, creatividad e innovación. Muchos de nosotros a veces tenemos grandes ideas. Queremos satisfacer nuestras necesidades o de alguna manera a veces algo loca para solucionarlas. A veces nos quedamos pensando en cómo generar una idea. Pues bien, las ideas son una combinación de diferentes elementos. Por ejemplo, antes teníamos un teléfono que nos servía para comunicarnos con una persona en otro lugar. Ahora un teléfono nos sirve para jugar, para chatear, para ver videos, para infinidad de cosas. Las ideas, por lo tanto, son una combinación de diferentes elementos que juntándolos creativamente nos ayudan a suplir una necesidad. La creatividad es la creación de conceptos o ideas originales que satisfacen las necesidades de su creador y de otras personas. Por supuesto, la creatividad tiene características diferentes. Entre ellas tenemos la constancia, algo también de riesgo y como todo, la pasión. Actualmente se necesita innovación y creatividad para el progreso. Las empresas no solo deben innovar en los productos que fabrican o en los servicios que ofrecen, sino también en los procesos que realizan. Podemos ver un ejemplo. Hay empresas que ofrecen el mismo producto durante toda la vida porque a los consumidores les encanta ese producto que ofrecen. Pero lo que sí han cambiado es una manera de elaborar ese producto. Se han utilizado nuevas herramientas de tecnología. Se han utilizado nuevas formas de llegarlos hasta el hogar. Pero el producto sigue siendo el mismo. Luego, innovar en los procesos de la creación de esos productos o en los procesos que llevamos para prestar un servicio, también tiene un éxito significativo para las empresas. Para finalizar, podemos decir que la innovación es un conjunto de ideas creativas sumado al conocimiento del sector donde nos movemos y de las necesidades de nuestros clientes.